Doctor, con mucho cariño Con amor, por amor, para mi amor Vamos, Helenita Hola, mi amor, ¿qué tal? Qué hermoso es volver a verte Hola, mi dulce amor Qué lindo es volver a verte He contado los minutos Que ausente estuve de ti He contado los segundos Que ausente estuve de ti He contado los minutos Que ausente estuve de ti He contado los segundos Pero al fin ya estoy aquí Hola, mi amor, ¿qué tal? Me muero por esterecharte Hola, mi dulce amor Que deseos de tenerte Necesitaba tus besos Y así ya falta tu amor Necesitaba tu aliento Para volver a vivir Necesitaba tus besos Y así ya falta tu amor Necesitaba tu aliento Para volver a vivir Ahora Y les voy a regalar la contestación Porque amor Con amor se paga Eso, vamos Gregorio Vamos Pablo Vamos Víctor Vamos Pedro Vamos Jorge Hola, mi amor ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente Hola, mi dulce amor Yo esperaba tu regreso El tiempo ha transcurrido Cuando te fuiste de mí Los minutos y segundos Fueron una eternidad El tiempo ha transcurrido Cuando te fuiste de mí Los minutos y segundos Fueron una eternidad Yo le agradezco a Dios Por tenerte nuevamente Necesitaba tu amor Me hacía falta tus besos Está escrito tu nombre En el libro del amor Tu imagen está presente Y siempre perdurará Está escrito tu nombre En el libro del amor Tu imagen está presente Y siempre perdurará Por tu amor Por tu amor no sé qué hacer Sin tu amor He de morir Por tu amor no sé qué hacer Sin tu amor He de morir Por tu amor no sé qué hacer Sin tu amor He de morir Con tu amor no sé qué hacer, sin tu amor he de morir Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré Con tu amor yo viviré, sin tu amor me moriré